qué tal por acá les saluda sin mentiras ustedes saben amigos de venezuela de américa latina quienes nos siguen siempre están pendientes de las noticias del mundo de venezuela que hoy en la asamblea nacional de este país sea se realizó una sesión extraordinaria con motivo de desmontar escuche bien lo que les voy a decir que es clave en estos pasos que está dando venezuela para restituir su estado y su formalidad de sus valores democráticos se ha dado un paso gigantesco desde el punto de vista legal jurídico se trata del desmontaje del aparataje jurídico que había montado el gobierno interino entre 2016 a 2021 a 2020 2021 donde nos robaron y nos quitaron todos los activos de la república donde mencionaron embajadores y acuerdos y jefas y jefas y jefes de misiones diplomáticas actos que hoy la asamblea nacional conjuntamente con el tribunal supremo ha dicho son ilegales inconstitucionales y nulos vamos a escuchar a jorge rodríguez y no te pierdas lo que te voy a decir al respecto luego de la intervención del presidente de la asamblea nacional de venezuela doctor jorge rodríguez adelante política de la democracia de la constitución de la república bolivariana de venezuela en el día de ayer mientras veía a representantes de los sectores de la derecha venezolana en una mesa sentados no podía dejar de pensar en dónde estaban esos rostros esas voces en años recientes en meses recientes quienes estaban en bogotá pidiendo invasión contra venezuela quienes estaban en washington pidiendo intervención quienes estaban promoviendo campamentos de mercenarios que todavía hoy existen en colombia quienes estaban promoviendo atentados situaciones de violencia y el día de ayer en un gesto que todo hay que decirlo honra al regreso al menos en lo declarativo al cauce democrático de estos sectores de la derecha que señalan que participarán en las elecciones en las mega elecciones de alcaldes gobernadores concejales diputadas y diputados del 21 de noviembre del 2021 y puede decirse lo que se quiera decir eso forma parte de la controversia de la controversia y la diatriba política pero hay un hecho que es real y que es incontrovertible y es que quienes participemos yo me invito a un partido político y voy a participar por supuesto en la elección de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre estamos reconociendo en primer lugar el sistema electoral venezolano que el sistema electoral más eficiente más seguro buen producto lo tengo que decir escuche bien lo que les voy a decir la asamblea nacional le ha quitado el parapeto el andamiaje jurídico por la cual se basó se basaron de manera ilegal para tumbar un gobierno legalmente constituido en venezuela se basaron 60 países el imperio y el imperio europeo para luego colocar allí a un gobierno interino con la esperanza de derrocar un gobierno y luego ellos ser los jefes de nuestras riquezas hoy la asamblea nacional ha declarado estos actos antes lo hizo la el tribunal supremo pero ahora lo pondera la asamblea nacional todos estos actos son nulos inexistentes inválidos ineficaces con esto con esto nosotros sentados ahora en la mesa de conversaciones de méxico que se reanuda el próximo 3 de septiembre según dice el gobierno de venezuela van a exigir como punto nodal el que se restituyan y se regresen todos los activos que la banda del interino de guaidó se robó para entregárselos a los imperios y estos actos sientan precedentes jurídicos dentro de la asamblea nacional para luego pelear con este con este basamento jurídico en el exterior tete a tete cara a cara para pelear monómeros para pelear refinerías de pedevesa para pelear embajadas que nos que nos quitaron o que invadieron para pelear si digo para pelear cualquier cantidad de cuentas bloqueadas para pelear cualquier cantidad de dinero congelado en el país del norte porque ya oficialmente como todos sabemos en venezuela el gobierno del interino dejó de existir que en paz descanse ya con este acto se le coloca la lápida la insignia la leyenda en la lápida no existe tiene que pagar frente a la justicia y eso será el próximo paso que los venezolanos esperemos que la justicia ahora ordene y haga su trabajo dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias y nos vemos pronto